¡Lajó a las cámaras de Live Break Music! Sus amigos de Paulino Rosas y su estilo norteño aquí con mi compa Ángel Pulido y su legado, dice más o menos, el quinto medio, dice Me quieren encadenado Dicen por ser traficante Tienen mi retrato hablado Y creen con eso atraparme Se aceptaron compromiso Yo no he de retratarme Ponen en grandes listas El gobierno americano Como uno de grandes jefes Me mantienen señalado Quieren que pague las culpas Que ellos mismos provocaron Y jálele en macizo, mi compa Ángel Ahí nos manda tieso el hombre Y aumentaron las cuadrillas Al mando de un general Y solo trae la consigna La de quererme agarrar La extradición de seguro Esa no se va a lograr Prefiero grabar mi nombre En la tomba de un panteón Que grabarlo en la lista Cuando se está en prisión Porque para hombres valientes No existe otra solución Y aquí venimos con todo ya Con mi compa Ángel Pulido y su legado Somos amigos con Lino Rosas ¡Se estira un hotel! ¡Uh! 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 De lo duro del tabaco A mí no me cuentan nada Bajando leña del cerro De sol a sol me mataban A como extraño ensalado Y el áramo mi morada ¡Y jálele, jálele viejo! Son varios fieles amigos Que comparten mi destino De los que amarran cortito No hay titubeón ni suspiro Si la mafia es muy grande Pa' que se meten conmigo Hay gente que me conoce Por numerosos, por letras Y por ser el quinto mes Tiene precio mi cabeza No por tanto madrugar Va a hacer que me amanezca Y ahí quedan los amigos De Ángel Pulis Su legado Los amigos Pelinos Rosas Estilo norteño Vijazo No por tanto madrugar O que no 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 Y ahí quedan los amigos Por tanto madrugar Gracias por ver el video.